en algunos jóvenes en inmediaciones del cementerio municipal de la ciudad de Yopal. Padre, ¿podría relatarnos, por favor, con los buenos días? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió, la situación que usted enfrentó el día anterior? Los buenos días, os alegra muchísimo. Ayer nos pusieron una misa, 10 de la mañana, en la tapilla Santa Rita de Castro, pero la misa iba con visitación interior. Las que fueron las misas fueron unas señoras ya mayores de 30 años. Entonces, fue un señor ahí joven. Y entonces yo llegué allá al lugar preciso donde teníamos la tumba a la cual se iba a orar en ese lugar. Y entonces estaba un señor llorando ahí de la cosa, pero tenía con música metálica y fumando, y era puro marihuana y con una botella de licor. Entonces yo le pedí al señor, le pedí que por favor bajara la música, que íbamos a hacer una oración. No le gustó esto nada, y se fue con Samy, con grosería. Eso me dejó la insultada, él sigue. Bueno, yo me quedé callado. De un momento a otro, él se fue a ese lugar, a ese lugar. Y cuando llegó yo con puñaleta, le tiró la puñaleta por la cara. Yo alcancé a correrme, que no me rompía la cara con puñaleta, y sigue en sus groserías, y sigue en su ambiente pesado. No nos quise dejar ahora antes, dije, bueno, pero sigue más aquí. Entonces, ¿él se encontraba en el sitio de manera ocasional, o él hacía parte del grupo de personas que lo habían convidado? Y exactamente, él había tenido un amigo o un familiar muerto en la siguiente tumba. Por eso nos tocó estar ahí, ya que la cuestión, no sé cómo llamar eso ahí, que a él le tocaba eso. Y nosotros en la otra parte, el error está en que yo le pedí el favor de que le bajara la música, está metálico. Y él siguió tomando su aguadriente, seguido, pero, es decir, con todas las groserías y vulgaridades. Sí, como haciéndole un homenaje a la persona que estaba ahí, se apuntó a mí que él estaba así, pero desafortunadamente el distinto que íbamos a saludar era el siguiente. Bueno, se vino, me tiró a puños, no alcanzó a darle porque me recorrí, y ahí nadie podía hacer nada porque yo era mayor de 70 años, con bordón. Entonces, él se dejó con la música. Yo me sentí más tranquilo cuando fui con la música, pero no pensaba que en oración, él venía con el puñal. Y ahí volví y me tiró el puñal, y esta vez ya no podía mostrarnos allá. Y siguió, esta vez yo corría, pues la gente se iba colocando al frente para que no se la tirara el puñal. Entonces, volví y se fue, aprovechamos, yo aproveché para ir al carro e irme, pero, pues ahí estaba el vigilante, no le contamos nada, seguimos de largo, porque aparecieron seis motos de alto cilindraje. Entonces yo me puse a pensar, estos no son dirigentes comunes. Es una bandita que hay por acá, que maneja todo esto. Todas son las motos de superhéroes. Y, bueno, yo salí en el carro, y ellos también salieron en las motos a buscarme en el carro, a seguirla. Pues ya no era uno, sino eran seis. Ese es mi padre que este grupo, de un modo u otro, lo hostilizó, le hizo saber que ellos estaban relacionados con ese personaje que intenta agregarle a usted en el cementerio. Correcto, ellos, eso es lo que demostraron, que él no estaba solo. Él estaba con él, sino que lo que me llamó la atención fue las motos de ellos. Las motos grandes y bien modernas, eso sí me da la atención. Sino que gracias a ellos apareció un amigo, yo me subí al carro del amigo. Entonces ellos estaban con piedras en las manos para tirarme el carro. Pero como un amigo, por una parte, me metí en la casa de ahí en el carro de otro amigo, entonces le dije, por acá, porque parezca que me están recibiendo sus amigos. Entonces ellos querían cogerme solo, porque ya no era uno, sino eran seis comandados. ¿A que estos hechos usted ya hizo la respectiva demencia? No, no, porque yo de ahí tenía otro compromiso y de ahí me iba para mi casa vereda. Después llegué a la otra misma encarga, porque tenemos ahí todo el hijo. Entonces ya, me acostaré, pero de ahí para acá me sentí un poquito mal. Padre, ¿Quiere decir que si usted no hace ese ademán de retirarse un poco de cuando el tipo le lanza, le hace el intento con el puñal, ¿es posible que él le hubiera herido a usted en la carro? No, yo buscara el corazón. Yo buscara el matarlo para demostrar que era la persona que tal cosa. Cuando él regresa con el arma en la mano, ¿le dice alguna cosa, intercambia con usted alguna palabra o de inmediato él se lanza como en actitud de atacarlo? Eso no me dio oportunidad para hablar ni nada. De una vez del ansia pegarla con el puñal. ¿Ya por el conocimiento de las dioses es esa situación? No, porque ya yo me imagino que ellos se han dado con ella por los medios, ya me llamarán para que haga las descargas. Pero no han llamado todavía. Esto demuestra que falta mayor seguridad también en el cementerio frente a este tipo de duelos que a veces acostumbran a ser las nuevas generaciones hoy en día. Lo que sí tengo que admirar es al señor de la vigilancia porque él no nos incluyó en persona en el carro. Cuando yo le dije que estaba mal en la pierna, entonces él me pide tranquilo. O sea, que él no. Pero él solamente la pasa en la portería. Dentro es donde está la gente porque no solamente hay un grupo, sino como uno, seis, siete grupos más dentro del cementerio. Entonces, yo nunca hablé con él y a la salida no fui uno que tenía. Y las otras personas que lo acompañaban, ellos también fueron blanco de algún ataque, de alguna de manos, de expresiones agresivas, verbales, en contra de ella. Todo esto iba contra mí solamente cuando cuando se vino por segunda veía con puñal y se puso encima de una persona que se desmayó la señora. Ya se pasó por encima buscándome para meter mi cuchillo. Eso. Padre, ¿cuántos años de ejercicio pastoral y había enfrentado antes alguna situación parecida, así digamos, como con ademano intento de agresión física de ese nivel de gravedad? No, en realidad he entendido eso jamás. 32 años que llevo por todo el trabajando en el territorio colombiano nunca me ha tocado la primera vez en la vida por eso estaría como algo maluqueado porque yo no esperaba eso. Esta situación va a hacer que no vuelva al cemeterio o va a continuar siendo la labor pastoral. Continúa con la labor pastoral. Pero es que allá ofrecen la misa con visitar el cemeterio. Generalmente durante todo el año no lo han ofrecido. Entonces cuando ofrecen ya uno va a estar hasta allá y colaborar. En ese momento, padre, cuando usted se ofrece a demanda el ataque inminente que iba a recibir, usted se encomendó a quién y qué pensó en ese instante justo cuando trataba también de evadir la acción delincuencial. Uno le dijo no piensa en la iglesia María, no piensa en Dios y decir Señor, usted mata por si no era el que se mata cara porque le pidió de alguna manera escuchando de la música. Entonces no entendí por qué no le gustó que le damos escuchar la música. Uno le recomendó mucho a Dios en ese momento a veces se le olvida también. A veces se le olvida a uno. ¿Qué sintió? Yo después de eso estuve en el carro me dio un dolor en el brazo y yo le dije al muchacho que me colabora que me tocara por el dedo del corazón porque me sintió como algo maluco. Y así me fui a la vereda a la misa y después en la otra misa. Ya en la noche tenía visita no fui capaz y tenía que descansar pero tampoco descansa uno como algo que lo acompañe a uno. ¿Y un chequeo médico, padre, ya se hizo para verificar qué situación pudo haber sido de pronto producto de la impresión o de pronto Dios no lo quiera algo más delicado? Donde yo visité la familia y médico. Entonces el médico no me dio mal ni me dijo nada. Yo les conté la historia pero él no me dio ni me tomó tampoco como esta ni mi tensión porque yo tomé por vida los pastos que era para la del corazón y la del hígado las tomó de vida. Después de ser hostilizado de esa manera y de buscar refugio allá donde tus amigos en el barrio cercano al cementerio ¿cuánto tiempo permaneció allí? Mientras llegaba el otro carro más o menos 10 minutos. Entonces fue cuando aparecieron las motos. Entonces rápido apareció el señor del carro y ahí me subió. ¿Puede escribir padre esta persona que lo juntó a breve? Tenía casco en la cabeza entonces no sé quién sería. Lo que me di cuenta es que era joven y era muy pálido lleno de droga eso se me di cuenta pero el resto no que tenía pues la parte de la cabeza me quedó muy difícil que no hubiera visto realmente cómo es. la rabia más le dio a los ojos pero no me aguantó la mirada que cambió por eso fue una una chica que hizo más y si me descuido hay donde me quiera pero yo no hacia por mirarlo sino en el movimiento de la mano como yo compone qué reflexión hacer en torno a este tipo de situaciones en la que por primera vez se ve enfrentado a un episodio tan riesgoso para su integridad física por el simple labor de pedir respeto y de poder compartir en un espacio de acercamiento espiritual con personas en un lugar tan sagrado como es un cementerio si uno siempre había pedido que hiciera la autoridad ahí que hubiera la policía por lo menos que hubiera vigilancia me pregunto a veces por qué los porteros dejaban entrar a esta placa gente no pude entender esa parte ahí tampoco pero si falta más vigilancia ahí en las visitas que he hecho al cementerio anteriores si había mucho personal el domingo los domingos van a despertar su muerte ahora que fui ayer me di cuenta que ya no la gente no va en el cementerio muy poquitico o unos 10 12 no vi más ahí en el cementerio ¿están perdiendo esa práctica piadosa de la visita de los difuntos? no creo yo eso es la cuestión del temor y el miedo a los mariganos el temor los ríos de que esa gente no y como colocan música a todo volumen entonces nadie le dice nada yo creo que es por un lado que la gente ya no va y a otros 10 siempre que yo iba era el domingo que apareció en el cementerio y el cementerio ya totalmente llegan que ahora hay 10 o 11 personas en contra y ahora entonces el cementerio en un lugar inseguro para las personas que de pronto quieren ir a hacer su visita dominical dominical delincuencia pero lo que yo pienso es delincuencial no es de los bajitos no son de esos que ven unos rasos son gente que tiene poderes que tiene carros son bandas yaya en concreto que producen miedo yaya yaya